Si quieren saber el contexto de toda esta historia, acá abajo en la descripción, les voy a dejar una lista de producción de las partes anteriores para que entiendan un poco de que va toda esta historia. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Pero empezamos este capítulo con mi compa Kaiba, que estaba mencionando que Nako ya llegó a su casa, para recogerlo como lo suele hacer todos los días, para ir juntos a la escuela. Pero desde que Kaiba empezó su noviazgo con Nako, ella parece que se lleva demasiado bien con su madre, ya que platican con una gran facilidad, donde vemos que la madre de Kaiba menciona que dentro de poco empezarán las vacaciones de verano. Con lo cual Nako menciona que ella vendrá a visitarlos en las vacaciones, y esto hace que la madre de Kaiba se sienta demasiado segura cuando Nako está cerca de ellos. Pero digamos que cualquiera estaría feliz de estar al lado de tremenda Motomami, como lo es de Nako. Pero vemos que pasan unos días, y vemos a Shishido otra vez, que está esperando a mi compa Kaiba en el mismo lugar donde ellos se conocieron por primera vez. Y vemos que Shishido ha estado esperando por varios días, pero lo que Shishido no esperaba, era que Kaiba estaba demasiado ocupado, estudiando para sus exámenes junto con Nako. Ya que Kaiba había invitado a Nako a su casa para poder estudiar, ya que en propias palabras de mi compa, si él iba a la casa de Nako, iban a hacer de todo menos estudiar. Pero vemos que Shishido no sabe de todo esto, y vemos que sigue esperando en el mismo lugar, pero siguieron pasando los días, y Shishido nunca se encontró con Kaiba otra vez. Pero vemos que pasan unos días, y vemos a mi compa Kaiba junto con Nako, ya que terminaron los exámenes, y a Kaiba le fue demasiado bien, gracias a la ayuda de Nako. Aunque Nako tenga ese aspecto tan aterrador, es una buena estudiante, y por fin llegaron las vacaciones de verano, y vemos a Kaiba junto con Nako, que están celebrando sus buenas notas, ya que se fueron de compras. Pero vemos al mismo tiempo, vemos a Shishido otra vez, que con la llegada del verano, ella no puede encontrarse con Kaiba otra vez, y tomó la decisión de conseguir un trabajo de medio tiempo, solo para este verano, porque ella pensó que tal vez Kaiba algún día, llega al restaurante donde ella está trabajando. Y vemos que este plan, Shishido se lo contó a su jefe, y vemos que este le dice, que ella está llena de energía. Pero vemos en ese momento, que nos cuentan un poco del pasado de Nako Haibara, que a pesar de tener buena condición física, ella era muy antisocial, y demasiado cautelosa, y no se relacionaba con nadie. Y digamos que Nako no encajaba con todas las chicas de su escuela, y para ella era demasiado vergonzoso estar con los chicos. Y aquí nos damos cuenta que Nako pasaba todo su tiempo libre, y durante los almuerzos, se la paseaba por los pasillos de la escuela. Pero todo esto cambió un año, donde a Nako le asignaron el mantenimiento de la sala de audiovisuales, junto con su compañero Kaiba. Ja cabrón, entonces ellos ya se conocían desde antes, eso lo cambia todo. Y vemos que mi compa Kaiba, era demasiado amable con todos, y luego de la limpieza, estos dos estuvieron hablando por muchas horas. Pero aunque la mayoría, esto sería algo sin importancia, pero para Nako, esto era demasiado especial, ya que es uno de los pocos recuerdos, bonitos que tiene de la escuela primaria. Y vemos que la personalidad de mi compa Kaiba, fue lo que enamoró de Nako en primer lugar, y desde ese día, vemos que Nako por primera vez, albergó sentimientos de amor hacia Kaiba. Pero todo esto cambió, cuando Nako entró la escuela secundaria, ya que en esa época, es donde los adolescentes, empiezan a tener sentimientos por otros. Y vemos que Nako tenía la esperanza, de que Kaiba le dirigiera la palabra, pero lamentablemente, Kaiba empezó a salir con otras chicas. Ya que en ese entonces, Kaiba era un chico demasiado popular, y vemos que esto enojó un poco a Nako, y vemos que mi comadre, se culpó a sí misma. Ya que no tuvo el valor, de acercarse con Kaiba, y Nako tomó la decisión, de esperar su oportunidad, mientras ella calmaba el hambre de su corazón. Pero todo este dolor, convirtió a Nako, en una niña demasiado diminuta, que se transformó en una bestia salvaje, que no soltaría a su presa, una vez ella lo mordiese. Pero vemos que con esa determinación, Nako pudo tener, su relación con Kaiba. Ya en el presente, vemos que mi compa le pregunta a Nako, si acaso ya quiere un llavero, como agradecimiento por ayudarle a estudiar. Y ambos ven todos los llaveros, y a Nako ve uno demasiado bonito, y vemos un llavero de parejas. Y acá mi compa menciona, que ese llavero es demasiado bonito, y vemos que Nako se pone muy pero muy feliz, de que a mi compa, le haya gustado. Pero vemos en ese momento, que Nako le pide a Kaiba, que elija una parte del llavero. Y vemos que mi compa, elige la parte que está siendo devorada. Ah perro, el Kaiba ya anda con ganas. Pero vemos que pasan unos minutos, y vemos que ambos llegan a una cafetería. Y vemos que Kaiba muy feliz, le pregunta a Nako, que va a pedir a ella para comer. Pero vemos en ese momento, vemos que Nako está demasiado seria, y mi compa le pregunta si le pasa algo. Pero vemos que Nako está muy nerviosa, y le dice que no es nada. Pero vemos que mi compa, se quedó con la duda. Pero acá nos damos cuenta, que muchas personas, están criticando a Nako, debido a su apariencia que es demasiado aterradora. Y esto hace sentir, mal a Nako. Pero Kaiba logra escuchar todo eso, y entiende por qué Nako, se está comportando de esa manera. Ya que ella está haciendo un esfuerzo, para aparentar que no le importan las palabras de esas personas. Pero acá, Kaiba piensa, que tal vez a Nako, no le gusten los lugares con mucha gente. Pero vemos que Kaiba tiene la solución para todo esto. Vemos que mi compa ve su teléfono, y menciona que en los próximos días va a llover. Y mañana sería un buen día, para quedarse en casa. Pero vemos que Kaiba le pregunta a Nako, si mañana él puede quedarse en su casa. Y vemos que Nako se queda muy, pero muy sorprendida, de escuchar la idea de Kaiba. Pero vemos al mismo tiempo, que mi compa Kaiba le dice, que así podrán adelantar, todas las tareas que tienen. Y podrán hablar más tranquilos, sin estar rodeados de mucha gente. Y vemos que Nako, se pone muy, pero muy feliz, por escuchar la idea de Kaiba. Pero vemos que mi comadre no pierde el tiempo, y le dice a mi compa, que si él quiere, puede ir hoy de una vez a su casa. Con lo cual mi compa le dice que está muy bien, mientras vemos que Nako, está muy, pero muy feliz, de estar junto a Kaiba. Pero vemos en ese momento, que empezó a llover, y vemos que Nako propone, que vayan a su casa de una vez. Pero acá mi compa tiene la idea, de llevar algo de comida, y vemos que mi comadre, está de acuerdo con esta idea. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Shishido, está manejando bajo la lluvia. Y ella menciona que no debió salir, muy tarde de su trabajo. Pero vemos que pasan unos minutos, y vemos que Shishido, seguía manejando su moto bajo la lluvia. Cuando de la nada, empezó a escuchar un ruido en su moto, y se le termina apagando. Pero vemos que Shishido, se queda muy, pero muy confundida, ya que no sabe que hacer. Mientras vemos que el narrador nos menciona, que en casos como este, se tiene que llamar con un mecánico. Pero debido al carácter de Shishido, se le hace muy difícil, encontrar a alguien. Pero vemos que Shishido no tiene otra opción, y llama a un mecánico. Y vemos un garage bajo la lluvia, mientras alguien ve que Shishido lo está llamando. Y él sabe que si no responde, tendrá muchos problemas con Shishido. Y vemos que el mecánico responde, y Shishido le dice que su moto se detuvo, y le pide que la venga a buscar. Y vemos que mi compa, el mecánico, le dice que él está muy ocupado. Pero vemos que Shishido cambia su tono de voz, y le pide que venga de una vez. Y vemos que mi compa, el mecánico, no tiene otra opción, más que hacer caso a las órdenes de Shishido. Pero vemos que pasan unos minutos, y vemos que Shishido está con el mecánico. Y vemos que mi compa se llama Kotaro. Pero este maje le pide a Shishido que guarde silencio, ya que él está muy ocupado con la moto. Y acá nos cuentan que estos dos, son o fueron compañeros de clases. Y un día Shishido descubrió, la pasión de Kotaro por las motos. Y vemos que Shishido toma a Kotaro como su mecánico personal. Pero vemos que mi compa, nunca estuvo de acuerdo con esta idea. Pero vemos en ese momento, que Kotaro está demasiado enojado. Y menciona que a él le gusta, reparar la moto de Shishido. Pero lo único que no le gusta, es hablar con ella. Pero ya luego de varios intentos, vemos que la moto logró encender. Pero acá Kotaro le pide a Shishido, que antes de que ella se vaya, le pague por este mantenimiento. Pero vemos que mi comadre se hace la loca con el pago. Y acá Kotaro le pide, que le pague el cambio de neumáticos que le hizo la otra vez. Pero vemos que mi comadre, le dice que tal vez, hay alguna otra forma para solucionar todo esto. Pero vemos que mi compa Kotaro le dice a Shishido, que no intente engañarlo, con este tono de voz tan tierno. Pero mientras eso estaba pasando, vemos a Kaiba junto con Enako que están en su casa. Y están terminando de comer. Pero vemos en ese momento, que a mi compa le dio el mal del puerco. Ya que le dio demasiado sueño. Pero acá mi comadre no pierde el tiempo. Y le pregunta a Kaiba, por qué no toman ellos dos una siesta. Y si Kaiba no tiene nada que hacer el día de hoy, él se puede quedar a dormir. Pero cuando Enako se estaba acercando con Kaiba, ella sintió una presencia, que se acerca a su casa. Y acá Kaiba le pregunta qué es lo que pasa. Y Enako le dice muy pero muy asustada, que su madre está aquí. Pero vemos que mi compa Kaiba le pregunta a Enako, si acaso es buena idea, que él esté en este lugar. Pero cuando Enako le iba a responder a mi compa, vemos que la madre de Enako, avisa que está a punto de entrar. Y acá conocemos a la madre de Enako. Y su nombre es Tatsumi Haibara. Mejor conocida como la Hydra. Y vemos que Tatsumi menciona, que desde la entrada, ella sentía el aroma a un hombre. Y no puede creer que su hija, tenga un amigo en su casa. Y eso hace que Tatsumi, se avergüence de su propia hija. Pero digamos que la verdadera pregunta, es quién fue más valiente. Si Kaiba o el padre de Enako. Porque dominar esas dos mamis, tiene que ser un gran trabajo. Pero saben algo, no sé por qué tengo el presentimiento, de que el padre de Enako, sea un chaparrito igual a Kaiba. Y es así como termina la parte número 2, de este manga llamado, Siendo Objetivo de Yena Chang. Y les recuerdo que por fin, estamos al día con este manga. Así que tocará esperar otra vez, a que el autor actualice esta historia. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me vería mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa, Iraguizawa, y nos vemos hasta la próxima.